Y con ese mismo forzón, ayúdennos con las palmas porque se vino la torera. Y con ese mismo forzón, ayúdennos con las palmas, ayúdennos con las palmas. A ver todo el mundo que la sepa, que la cante papá. ¿Por qué vienes a verme sufrir? ¿Por qué vienes a buscarte así? ¿Por qué vienes a buscarte así? ¿Por qué vienes a vestirme 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 así? ¿Por qué vienes a No dejar de pensar, el alma se me va a escapar Se escapa por aquí y se va, porque en mi casa a mí me están creando Que si yo, si yo no me acuerdo, que es que mi alma se va Y no le va, no le va, no le va, no le va, no le va Y no le va, no le va, no le va, no le va, no le va Y no le va, no le va, no le va, no le va, no le va Volerás, volverás, 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 volverás. Quisiera que estar en cabeza y que ya no recuerdas. Quisiera que estar en cabeza y que ya no recuerdas. Muchísimas gracias compañeras. Vamos, excelente el restante de la rueda. Como en aquellos viejos tiempos, en la finca, por aquí no va a ser cruz, en la rama. ¡Uy!